Cate una de Gianluca, mi historia entre tus dedos Que lindo tema Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque te aves agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vándales Mis instintos naturales ¡Llegó Romulo! ¡Ay! ¡Epa! ¡Llegó Romulo! ¡Ay! ¡Epa! ¡Ah!